Hola y bienvenidos a Rojo Mío, yo soy Pablo y si están aquí es porque se están preguntando ¿Quiénes eran las geishas? Y bueno, para empezar geisha significa literalmente persona que practica las artes. Las geishas son mujeres que dedican su vida a las artes tradicionales japonesas y usan sus talentos para entretener clientes durante banquetes y espectáculos. Originalmente la profesión de geisha podría ser practicada tanto por hombres como por mujeres y su profesión fue reconocida oficialmente hacia la segunda mitad del siglo XVIII, aunque actualmente sólo son mujeres. La profesión de geisha aún tiene una fuerte asociación con la prostitución, especialmente en el occidente, sin embargo las geishas nunca ejercieron ni ejercen dicha actividad. La mala interpretación de la historia, el cine y la literatura han contribuido a reforzar esta serie de clichés. Las geishas se destacan por el dominio de las danzas tradicionales, incluyendo la del abanico, el canto, la literatura, la poesía, arreglos florales y tocar instrumentos tradicionales. Además de entretener a través de las artes, las geishas también son expertas en el arte de la conversación y deben tener una gran cultura general. Durante mucho tiempo las geishas han encarnado el esquema de refinamiento y son consideradas las guardianas de la cultura y las tradiciones japonesas. Actualmente siguen siendo muy respetadas y sus fieles clientes siguen gastando cantidades astronómicas de dinero para disfrutar de su compañía en los Ochaya o casas de té. Al igual que otros tantos negocios, los Ochaya cada vez más sufren la caída económica por lo que se han vuelto menos restringidos y actualmente es posible para casi cualquier turista con el presupuesto suficiente el poder participar en estas cenas o eventos con una geisha. Las geishas tienen una profesión con muchas reglas, por ejemplo el maquillaje que usa la aprendiz de geisha llamada maiko suele ser muy distintivo, tienen el rostro cubierto por una capa de maquillaje blanco y usan lápiz labial rojo, alrededor de los ojos y las cejas usan maquillaje negro. Después de cumplir 30 años una geisha puede usar maquillaje sólo para ocasiones especiales con la idea de dar espacio a su belleza natural. En cuanto a la ropa la geisha sólo usa kimono de seda, éste se cierra anudando un ancho cinturón en la espalda llamado obi y la forma del nudo depende de la edad de la geisha. Por ejemplo una maiko muestra un nudo con una cola más larga mientras que una geisha mayor confirmada usa una con un nudo más corto. Ponerse un kimono es una tarea compleja ya que son varias capas de tela y éstas son pesadas y por esta razón se necesita de un ayudante profesional. Por lo general es un hombre el que ayuda a las geisha a vestirse y éste es el único hombre al que se le permite entrar a la okiya o casa donde viven las geisha. Del mismo modo las maiko más jóvenes suelen usar colores y patrones brillantes en su kimono. El atuendo debe completarse con las conocidas calcetas tabi y las sandalias gueta. Las geisha usan el cabello en moños muy sofisticados sostenidos por peines tradicionales. Como lleva tanto tiempo peinarse y su cabello debe mantenerse perfecto durante varios días las geishas duermen apoyando el cuello en pequeños soportes. Las geishas se distinguen por sus modales. La obligación de ser refinadas en todo momento les impide hacer cosas como comer en restaurantes de comida rápida, ir de compra en supermercados regulares o incluso usar bolsas plásticas. Deben entretener a los clientes mostrando siempre la máxima moderación. Convertirse en geisha requiere mucha disciplina y dedicación durante años de trabajo intensivo. Actualmente el entrenamiento de geisha sigue siendo básicamente el mismo aunque probablemente sea más corto ya que antiguamente la edad promedio para empezar el aprendizaje era de 10 años y actualmente es de 17 o 18 años de edad. Al comienzo de su formación las chicas deben realizar tareas domésticas diarias principalmente en el lokiá y atender a las otras geisha. Un trabajo intenso y duro que requiere una obediencia extrema. Más tarde comienza su formación intensiva especializándose en un arte particular. La danza es considerada la más noble de estas artes. Al comenzar a dominar las diferentes especialidades, las maiko completan su formación acompañando a una geisha confirmada a todas sus citas. Son consideradas como hermanas y al estar unidas por la relación la mayor le transmite sus conocimientos a la menor y poco a poco la introduce al círculo cerrado de las geisha. Cuando se convierten en geisha confirmada o graduada se realiza un evento particularmente marcado por el cambio de cuello. El cuello rojo de aprendiz se abandona y se comienza a usar el blanco. En el siglo XVIII existían miles de geisha. Por desgracia actualmente se calcula que hay menos de 200 geisha. La difícil formación, la obligación de sacrificar algunos años de tu juventud, la imposibilidad de formar una familia o casarse, a menos que se deje esta profesión, son algunos de los disuasivos para aprender la profesión de geisha. Puedes encontrar geisha en varias ciudades de Japón, incluidas Tokio y Kanazawa, aunque Kioto sigue siendo la mejor y más prestigioso lugar para ver a las geisha, conocidas allí como geiko. Y si te parece interesante la profesión de las geisha seguramente vas a disfrutar mucho este video donde les hablamos del kimono, no se lo pierdan, nos vemos hasta la próxima.